Y nos vamos bailando al ritmo de la hermandad norteña Échale Bonito Y échale Mipuki hasta Zacatecas Esa casa de San Luis Potosí Chihuahua Vámonos Obranco, compadito, bailando Al ritmo del charal Pero no la hermandad norteña Échale Échale Esa raza de Texas Mudazo Tempe colorado Báilete bonito La raza bonita de Kansas De Branca Ahora Vamos bailando pero con la hermandad norteña Esa raza de nuevo médico Sáquenme brillo a la pista, compadre Desenvolve los tambores de Oscarín Que se escuche bonito Ese saxón Fredito Báilete bonito Toma, mamacita Esa raza bonita de Salt Lake City Utah Auro bailando Al ritmo de la hermandad norteña Esa raza bonita de San Luis Potosí Esa raza de California Esa raza bonita de San Luis Potosí 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 Esa raza bonita de San Luis Potosí